buenos días pesca y españoles embarcar 138 este verano lo tenemos muy fácil para encontrar puestos de trabajo ya sabéis que intentamos tener una reportaje en la televisión con antena 3 al final no ha salido está claro que hay intereses que no quieren enseñar a la sociedad cómo podemos dar 4 millones de puestos de trabajo y quitar 4 millones de personas que no tienen esperanza de encontrar un trabajo lo cual en un valor matemático son 176 trillones de dólares a 100 años esto es lo que hay en españa mientras la pesca es un sector que va a sufrir por el combustible porque está sujeto a un montón de impuestos burocracia todos los ministerios cosa que nosotros en marina mercante tenemos una disrupción total puesto que los buques son de chipre con lo cual está ahí tenemos un salario de unos 2.200 euros marinero en verano hay algunas compañías que están ofertando un bonus de 400 euros también necesitamos todos los que aunque no tengáis inglés hay un sistema hay un manual de inglés que lo colgué gratis aquí inglés manual ya en 1995 aproximadamente embarcamos unos 200 gallegos de la pesca en buques del norte de europa de pasaje y de carga rodada ro 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 packs se llama fue un éxito muchos de ellos ya se han jubilado y gracias de corazón a toda galicia ahora mismo sucede lo mismo la historia se repite la cuestión es todos los que estáis en los puertos españoles desde almería valencia tarragona los puertos pesqueros también españoles todos toda la costa estudiana cantabria laredo pasajes honda roa todos los que tenéis el pasaporte español eso hoy en día para embarcar vale oro porque los buques en marina mercante necesitan tener el 50 por ciento de tripulantes europeos como ha sido un éxito la política cobit de todos los países de europa todos a la una y una para todos pues lo mismo está pasando el marina mercante y ya no quedan ya marinos europeos gracias instituto social de la marina la mide servicio galego de colocación gracias por solucionar estos cuatro millones de marinos ahora lo que queda es pensar os merece la pena seguir en la pesca o os debéis pasar ya a bandera de chipre donde tenemos 2.200 euros me he desembarcado más 400 este verano marineros todas las milenias y generación zeta a 1.450 que queráis tener puesto de trabajo de auxiliar de pasaje es un comienzo muy interesante puesto que vamos a necesitar unos 200 para este verano porque ya os he explicado que para mantener el 50 por ciento de la tripulación europea a bordo de estos buques muchos competidores no están ahora capacitados y entre los cadetes más auxiliares más los marineros de la pesca más los que ya tenemos manos que van a surgir del resto de europa etcétera etcétera vamos a conseguir hacer el 50 por ciento porque sí sí se puede lo que no se puede es en la pesca seguir trabajando para pagar impuestos decididlo vosotros aquí tenemos trabajos continuos rotaciones continuos tres meses embarcado uno y medio en casa de tal forma de que tres maneros uno está en casa dos están embarcados ya caos y así lo mismo con engrasadores lo mismo con auxiliares luego los oficiales junior cada vez los contratos están recortando más porque podemos competir en eso al estar en españa estamos más cerca en el centro tenemos una ventaja competitiva impresionante así que todos los grupos de que tengáis de instagram de facebook de twitter de whatsapp de linkedin por favor la ex suscribe pasar esto tenemos los manuales de inglés en el canal canina news tenemos la aplicación para aplicar ya online directamente y necesitamos unas 100 plazas de españoles esto para empezar ya os repito que no salió el tema de la televisión puesto que siempre hay alguien allá arriba que no le interesa tipificar cómo se tipifica que nuestros hijos no tengan los próximos 100 años 176 trillones de dólares de ingresos para españa cómo se tipifica que se acostumbre a no trabajar y que cuando tengamos aquí puestos de españoles vamos a ganar eso cómo se tipifica mientras todos los pesqueros de españa like subscribe porque os necesitamos tenéis los manuales que ya hicimos hace 60 años con este grupo de gallegos y por qué no lo vamos a poder hacer otra vez luego a bordo se obtiene la experiencia algunos subalternos tendréis que hacer el curso de gas y ya lo tenemos en letonia organizado de mientras el instituto social de la marina por favor acelerar todos los españoles que tengan la formación básica todos van a ser empleados yo no entiendo por qué puede haber listas de espera y se paga la gente por no trabajar pero esa es la cuestión de hoy la cuestión de hoy es que toda la tripulación de pesca por favor aplicar ya en cantina que tenemos desde oficiales hasta subalternos todo cada vez sois menos los últimos de filipinas pero aquí tenemos puertas de escape para todos y trabajos para todos y los salarios oferta y demanda pues irán mejorando de momento lo que sí se está mejorando muchísimo son las campañas así que si algunas parejas queréis estar más con vuestros y vuestras españolas por favor aplicar ya en cantina que los buques que estamos haciendo este vídeo son mayoritariamente para el mediterráneo y ahí si somos la máxima duración son tres meses luego los juniors pueden ser dos y los tops puede ser incluso 15 o seis semanas esto ni siquiera en los aseros que son 71 días para los tops así que aplicar ya estudiar el inglés que tenemos los manuales y circular todo esto muchas gracias y y y y y y